Hay una pregunta que es clave, para lograr que el señor baile, y lo quiero mirar en serio porque no estoy haciendo un chiste con todo esto, digo acá es importante, yo lo entiendo que usted está... ¿Cómo? ¿Usted canta también? Sí, pero primero, primero, no, no, que tenga el cartel, que tenga el cartel, tenga el cartel, venga. Lo que quiero decirle es, primero. ¡Vamos, genio! ¡Genio total! ¡Bravo! ¿Qué le dijo? ¿Cómo le va? Bien, imagínate. ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? Federico. Federico, muy bien. ¿Cuántos señores tenés, Fede, vos? 32. 32, muy bien. Bueno, Fede, vos sabés bailar, o sea, no me puede hacer quedar mal. ¿Sabés bailar? Sí, la única fe, no le he dicho que amo. La ama a Laurita, la amás a Laurita. Vos sabés que estás saliendo con Nicolás Cabré, ¿no? No. No, 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 no. Sincero, la verdad, perdón, iba a decirle, chupo... Él está con este cartel, quiero bailar con Laurita. Si yo la traigo Laurita acá, vos vas a bailar un cuarteto. ¿Eh? ¿Te gusta el foto, la voz? Sí. ¿De qué cuadro sos? Ahí es la pregunta que habilita. Atención. Esta es una pregunta que habilita que pueda bailar o no. No, no, no. ¿Entendés? Entonces, ¿de qué cuadro sos vos? ¿De...? ¿De los leyes? ¿Se ha ido a esto, carajo? ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No! ¡No te gusta, Laurita! ¿Qué quiere lo hacer? ¡No te gusta! ¡No te gusta! Por favor, Laurita, a ver. Bueno, va a bailar un tema de cuarteto antes de despedir acá a Jimena y a Mauro. Yo le voy a tener el cartel, ¿eh? ¡Ensayes! Fede, mirá, es un galán, Fede, ¿eh? Bueno, música, por favor. A ver, va, va. ¡Chiquita, chiquita, 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 chiquita! ¡No! ¡Mirá! ¡Esa! ¡Mire! ¡Esa! ¡Vamos, amigos! ¡Esto tiene mucho agite, por eso, mamita, agite! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Amoveré! ¡Amoveré! ¡Mirá! ¡Amoveré! ¡Esa! ¡Eco, ¿be? ¡Mira, perra! Muéve la colita, muéve la colita, nena para acá Muéve la colita, muéve la colita, en la para acá ¡Qué dia sérico! ¡Venga! ¡Más! 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 ¡Vamos, Pepe! ¡Más! ¡Más! Un aplauso para Fede, por favor, impresionante. Qué grande, Fede. Y esto te lo regala para vos. Se lo damos a Laurita al cartel. Sí, claro. Muy bien, Fede. Gracias, Fede. Se le cumplió el sueño. Vamos, el hincha de San Lorenzo. Gracias, Fede. Un beso a mí. Gracias, maestro. Muy bien. Gracias, Fede.